James Cameron ahora tendrá que hacer obligatoriamente las películas de Avatar 3, 4 y 5 y es que a menos de un mes del estreno de la secuela de Avatar 2, su taquilla ya la ha colocado como la décima película más recaudadora en la historia con ello en palabras del director, ya no le será posible abandonar sus planes para la tercera, cuarta y quinta entrega y es que durante una reciente entrevista, James Cameron apareció para hablar sobre los más recientes números de la taquilla de Avatar de hecho estas fueron algunas de sus palabras, parece que la fuerza que el filme tiene ahora nos va a llevar a rebasar fácilmente el punto de rentabilidad en los siguientes días así que no creo que me pueda escapar de esto, voy a tener que hacer las otras secuelas y estoy seguro de que pronto tendremos una discusión con los altos mandos de Disney sobre el plan para Avatar 3 que ya está rodada y fotografiada en su totalidad y luego Avatar 4 y 5 que ya hemos escrito incluso de la 4, ya hemos filmado algo así que creo que podemos decir que ya hemos comenzado con la franquicia espero que este video los haya entretenido y si fue así los veo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.